Hola, estamos aquí en la rodadora en la exhibición de mover vidas creando arte, yo soy mi chico Eddie César Jackie Bueno, estamos aquí con una de las exhibiciones y pues es Snooparticula de arte positivo Y Jackie nos va a explicar por qué le gustó Me gustó porque tiene luces y tiene como CX y es plateado A mí me gustó porque tiene luces y tiene su color Me gustó porque sus luces y por sus crucecitas Bueno, esto ha sido todo, los invitamos a que vengan a la rodadora, que se la pasen padre Reportando para Rodanoticias, mi chico Eddie César Jackie Aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!